Bienvenidos a un vídeo más de Calles Aventuras en Más Pues aquí andamos en el centro de Red Lucir y viendo los adornos Viéndolo, todas las lucecitas que han puesto para ya de Navidad Pues tratamos de buscar ya porque hoy sí ya se nos acerca la Navidad Así es que nos venimos a caminar pues a buscar bonitas decoraciones Para que ustedes también vean y disfruten la Navidad en este su canal de YouTube Así es que aquí vamos, aquí tratamos de siempre estar pendientes Y de hacer nuevos vídeos para que ustedes también disfruten de estos días Disfruten de estas vistas que tenemos acá en este canal de YouTube Así es que vean que bonitas las lucecitas y todo muy bonito Vean aquellos árboles, los pinos de Navidad, las luces, las decoraciones Todo, todo muy bonito y pues tratando de que ustedes también disfruten de todo lo que acá en este su canal les traemos Así es que a disfrutar de la Navidad, a disfrutar de las luces, a disfrutar de las decoraciones A disfrutar de todo lo bonito que nos traen estas épocas, estos tiempos, estas fechas Y pues tratar siempre de estar pendientes acá en estos vídeos Así es que gracias a todos pues a disfrutar de estas vistas, a disfrutar de todo Vean que bonito se ve, ahí ese aro es donde la gente llega, se toma las luces, las fotos, perdón En esas luces y pues todo muy bonito Ya voy a tratar de pegar la vuelta y pues a ver, a regresar ahí para ese aro también A ver si, aunque siempre hay personas allí, siempre hay tomándose fotos Pero pues vamos a tratar de llegar al ratito, verdad Y cantar Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad No cantamos bien pero pues es la idea mantener el espíritu navideño, verdad Tratar siempre de estar ahí pendientes, disfrutando de las vistas que podemos Pero pues siempre tratamos de estar divirtiéndonos con todo lo que podemos En este canal de YouTube, en estos vídeos que tratamos de grabar Vean que bonita la vista, vean que bonita se ven esos pinos llenos de luces Antes era allá atrás donde los ponía y ponían uno bien grande Y hoy son estos dos que se ven bonitos, bonitos Así es que disfrutemos de esta vista, vamos a tratar de acercarnos un poquito más a los pinos A tratar de grabarlos de abajo, a ver si tomamos unos vídeos bonitos de ahí cerca Tratar de grabarlos y ver hacia arriba, ahí abajo de los pinos navideños Todo muy bonito, todo muy a calidad, verdad Y así es que disfrutemos de esta vista bonita, vean que bonito todo, verdad Y con el fondo oscuro que ya está noche y pues los carros aquí pasando Así es que ahí vamos para abajo de los pinos a ver Que podemos enfocar acá, vean que bonitos se ven Estas lucecitas fuertes que se apagan, se encienden como estrellitas Vamos a enfocar aquí abajo a ver que donde empiezan las lucecitas Vean, empiezan desde el mero abajo Vean todas hasta arriba Cuántas lucecitas tendrán estos pinitos Cuántas luces tendrán, verdad Muchas, muchas luces, vean hacia arriba Muchas, muchas luces, pero pues bonita la navidad Los colores, las luces, los tiempos, la música Todo bonito en estos tiempos Y pues cuando ya se llega desde la fecha Pues las comidas, las quesadillas Las pollos con pollos horneados O pan con pollo, panes rellenos Así es que aquí vamos Así es que vamos a ver si podemos llegar al aro aquel Donde se toman las fotos A ver si podemos ir A ver si hay chance para grabar un poquito ahí Para que ustedes vean y disfruten también de la vista bonita que hay allí Aunque pues, es un aro lleno de luces Nomás así, blanquitas y todo Pero sí, la gente allí van a tomarse sus fotos Así es que vamos a tratar de caminar para allí Llegar allí a ver si podemos Vamos 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 Se ve bonito para atrás Bueno aquí vamos Ya vimos el arbolito Ahí las luces y todo Muy bonito Para que ustedes vean que sí Es un aro muy bonito Y pues tratamos siempre de grabar lo mejor que podemos Para que ustedes estén siempre pendientes de estos Y todos los videos que traemos acá en este Su canal de YouTube Así es que gracias por todos aquellos que ven estos videos Y pues continúen siempre apoyándonos para seguir creciendo como YouTuber Como canal de YouTube Así es que gracias y pues Vamos a continuar siempre caminando aquí Le pegamos vuelta a la cámara porque pues Para seguir viendo pues ya ahí nos mostramos Y estamos aquí siempre viendo y disfrutando las vistas desde lejos Como se ven los pinitos de Navidad allá al fondo Todo muy bonito y pues aquí vamos tratando de estar Enfrente del cine Este es el cine Y esta es la Aquí Al cine Vamos a ver ahí al Al frente a ver que Que vemos A ver que Que podemos observar Ya tengo ratos que no vengo al cine a ver una Película pero pues ya va a haber Oportunidad de venir a ver Alguna Así es que gracias a todos aquellos Por estar siempre pendientes de estos videos Y de todos los que Podemos ver cada día Así es que ahí está el cine por dentro Pues Quisimos entrar No más mejor nos regresamos Aquí vamos por la callecita Aquí vamos Viendo los árboles Los árboles Los palitos que tienen sus lucecitas Para que vean Que toda la mayoría siempre están así decorados Con las lucecitas De Navidad Así es que Esto es lo bonito y divertido De estas fechas Bueno Aquí siempre casi todo el tiempo Pasan Con los árboles Así Con las lucecitas Pero Pues uno les pone más atención Y se pone más cuidado En este tiempo Porque Porque algunos Sí Estos Que están allí Con Con las chibolitas De Navidad Cuando vean Las patinetas Estas Yo pensé Que así Era la calle Donde los ponían Esto La bridge Porque hay una calle Que así se llama Pero así se llama La compañía De esas patinetas Que se alquilan Por medio De una aplicación Pues yo pensé Que así era En una calle Que se llama Así la habían puesto Por eso Les habían puesto así Pero no Así se llama La compañía De esa De esas patinetas Y hay varias Patinetas De esas Donde quiera Que uno va Casi hoy Ve hasta Casi por las casas De uno Vean que bonita Estas Estas decoraciones Que han hecho aquí Restaurantes Afuera Pues han puesto También Esas Bolas Así como Grandes Con focos De Para que sean Iluminadas Así es que Hay mucha Muchas La forma De grabar Vean el aire Y el viento Como está De fuerte Hasta fuerte El airecito Pero pues Aquí seguimos Vean como están Las calles También De De hojas Porque el aire Es las tiras Y deja Gelones Los árboles Los deja Sin hojas Y pues eso Es Ya Casi pasando Todavía El otoño ¿Verdad? Y ya más Cuando llueve Y después Vuelve a hacer Aire O con la lluvia Se les terminan De caer Las hojas Vean Encontramos Una calle Una casa Aquí Un lugar Donde están Estas decoraciones Vean Pues como les digo Ya en la mayoría De las calles Están las decoraciones De navidad Siempre tratamos De Buscar Y traerles Bonitas decoraciones Aquí están Un niño De navidad Niki Con su gorrito Navideño Me quiere dar un abrazo Pero yo no quiero Así es que Esto es lo bonito El Cris O como se llama Ese ¿Verdad? También ahí Haciendo No pase Aquí Pues Como les digo Hay muchas decoraciones De navidad Donde Donde uno Disfruta La vista De todo lo que puede Observar Vean que bonita Estos arbolitos Bonitas Todas las decoraciones Bonitas Todo lo que podemos Observar Y disfrutar El Hola 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 Todo muy bonito Así es que Disfrutemos De las lucecitas De las decoraciones De los Árboles De todo lo que Podemos Ver en estas fechas Las decoraciones Muy Fantástica Todo Así es que Gracias siempre Por estar aquí Pendientes En este Su canal De youtube No olviden Suscribirse Aquellos que no están Suscritos Dejen ahí Su like Compartan los videos Y pues aquellos Que pueden comentarlos Coméntenos Porque a ver Algunos dicen Que no los pueden Comentar Así es que Intente usted A ver si los puede Comentar Y pues ahí Seguir Creciendo Como canal Como amigos Como familia Así es que Gracias Por todo Ese apoyo Que nos Están dando En este Canal Y pues Disfrutemos De la vista Bonita Así es que Miren todos Los árboles Esta es otra casita Vean Este santa Está bonito Abre y cierra La puerta Esa decoración Vean Ya cerró La puerta Solita Todo muy bonito Y decoraciones Fantásticas Así es que Gracias Y nos vemos A la próxima Bye San